La siguiente historia pretende ser una alarma para usted si tiene niños y niñas y los deja al cuidado de una persona en quien usted confía porque encontraron culpable al hombre que durante meses abusó sexualmente de su hijastra y de su sobrina. Ambas niñas menores de edad quienes quedaban bajo su cuido en un barrio de Tipitapa. Danilo Muñoz nos cuenta más. La fuente Tipitapa Victoria del Carmen López Urbina, del juzgado de audiencia especializando en la ley 779, basándose en las pruebas aportadas por el Ministerio Público y los testigos de cargo, dio el fallo de culpabilidad en contra del acusado de Regimundo Antonio Palacio Blandón por ser el actor principal de violación agravada a dos niñas de tan solo siete añitos. Corrobando de parte del aperito de inspección ocular el lugar donde y cómo habían ocurrido los hechos, los cuartos, las ubicaciones, las camas, los inseres y las estructuras del cuarto y la casa de habitación. Durante la inspección ocular se tomó el testimonio de las menores víctimas NFCB y CSBBB, quienes reconocieron a preguntas de la representante del Ministerio Público que efectivamente fueron contrajadas sexualmente por el acusado al obligarle a practicar sexo oral. Dentro del relato de los hechos que su papá la llamó al cuarto con el pretexto de ponerle una inyección por lo que ella acudió al llamado de su papá, sentándola en las piernas y con su pene, a lo que ella identifica como palomita. Le rozaba las nalgas, le manifestó la menor al corense que sintió la palomita de su papá caliente y suave. Después del acusado, Raimundo Antonio Palacio Blandón se sacó su pene y le dijo a la menor de iniciales NFCB que se la chupara. Ante la negativa de esta, el acusado llamó a la menor de iniciales SGBB para que le enseñara cómo hacerlo. Cabe señalar que la menor de iniciales NFCB dice que después que su primita le enseñó cómo hacerlo, ella también le chupó el pene al acusado sintiendo amargo y caliente el vino. Debe castigarse a fin que sirva como prevención especial y general de manera que se contribuya una desconstrucción de estos actos que a puertas cerradas ocurren diariamente y que ponen en peligro los valores de nuestra sociedad a través de nuestros niños. Por tal razón y ante todo lo expuesto, declaró al acusado Raimundo Antonio Palacio Blandón culpable por los hechos acusados e imputados y calificados definitivamente como violación agravada. El primero en perjuicio de la menor de iniciales NFCB y el segundo evento sexual de violación agravada también calificado definitivamente en perjuicio de la otra menor de iniciales SGBB. La fiscal del Ministerio Público, Regina Montana, después de haber escuchado el fallo de la juez de Tipitapa, pidió a la judicial la pena de 15 años de prisión por cada niña abusada sexualmente. El acusado estaría pagando en el sistema penitenciario de cárcel modelo la pena de 30 años de cárcel. Existiendo dos circunstancias agravantes, por imperio legal va a pedir el Ministerio Público 15 años para o de sanción penal por cada una de las violaciones. Es decir, en este caso son dos las niñas violentadas, son dos las víctimas, entonces pediría en total 30 años de prisión en contra del acusado. Pena que debe cumplirse fue sucesivamente, primero una y posteriormente la otra para que sean en su totalidad los 30 años de prisión. Esa es la petición, muchas gracias. La lectura de sentencia fue programada para el día 8 de enero del 2018 a las 9 de la mañana. Para Acción 10, Danilo Muñoz.